Y acá viene Danubio, viene otra vez el centro, oh, saca Hernández, saca Hernández el córner cuando aparecía el cepillo por el segundo palo. Es un nuevo córner para Danubio que, insisto, no sé cómo, pero se las ingenia para meter la pelota dentro del área. Y viene por abajo para Papelito, Papelito salió con rápido Danubio, la van a cruzar, pasa de largo, entró, va y gol. ¡Gol! ¡Gol! De Danubio, Guillermo May, decía este relator, se las ingenia, como para aproximarse, se avivó, sacaron rápido, giró, Papelito, Guillermo May, como una ráfaga a la espalda de todos. Peñarol sorprendido, gana Danubio un gol contra cero, May, realmente sorprendido. Impresiva la tarde de Jardines. La verdad, están durmiendo la siesta en Jardines, todos los jugadores de Peñarol. Se quedaron mirando que iba a pasar con el futbolista de Danubio, que iba a buscar la pelota, y empiezan a hablar entre ellos. La fue a buscar el cepillo, la colocó en el banderín, ahí, pegadito el banderín, y el Papelito le dijo, dale, dale, dámela. Y se la entregó rápidamente sobre la raya, pegadito la raya. Y hace un pase paralelo a la línea de gol, a la que va a buscar May. Los demás siguen mirando, muchachos, despierten. Es un partido por el campeonato uruguayo. Reacciones, el gol que le acaban de hacer de Peñarol. Me hizo acordar, me hizo acordar a Liverpool Barcelona. Me hizo acordar a Liverpool Barcelona. Durmieron la siesta en Jardines los jugadores de Peñarol. Y May la mandó adentro, gana Danubio un grosero. Realmente increíble. Increíble. Sencillamente increíble. Por todo. Porque Danubio haya llegado al gol. Por la forma en la que se durmieron todos los jugadores aurinegros. Es el octavo de May en el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País.